hola hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en vivo y 76 5g entramos en la aplicación ajustes vamos a pantalla de brillo justo debajo del tema oscuro tenemos tiempo de espera de la pantalla aquí entramos y elegimos después de cuántos segundos o minutos queremos que se desactive la pantalla por ejemplo 10 minutos no tenemos que confirmar la información podemos volver dejar el teléfono para 10 minutos y después de esa cantidad del tiempo se va a desbloquear y se va a desactivar y bloquear automáticamente y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo